¡Hola Rockstars! ¿Cómo están? Yo soy Daniel y el día de hoy les traemos algo más de Camilo Séptimo, una canción que nos han estado pidiendo bastante, no confíes en mí, así que agarren sus guitarras que vamos a empezar. Bueno, esta canción tiene unos 4 o 5 acortes me parece, vamos a empezar en su sistema, que aquí abajito les vamos a dejar las tablaturas para que las descarguen, en un Si menor, luego un La, Mi menor, Sol y Fa sostenido menor, que creo que todos son acordes que ya conocen todos ustedes. En estos primeros 8 compases realmente no va nada de guitarra, pero esos son los acordes que van haciendo, creo que el bajo o la armonía por ahí del teclado, son esos acordes y por ahí es la introducción. Luego en el sistema B y C entra el verso con los mismos acordes Si menor, La, Mi menor, Sol y Fa sostenido menor. Y por ahí ahora sí ya se escucha una guitarra que va haciendo lo siguiente. Vamos a tocar el noveno traste de la primera, noveno de la tercera, once de la tercera, luego diez de la segunda, doce de la segunda, regresamos al décimo de la segunda, y once y nueve de la tercera. La rítmica es esta. Eso se repite durante todos esos 8 compases con estos acordes que les acabo de enseñar y tiene algo de chorus, también tiene algo de delay y todavía como para que suene un poquito más a la canción pueden ustedes tocarlo todo alternado de la siguiente manera, lo voy a tocar más lento. De esta manera, entonces lo que pueden hacer son dos veces acá, dos veces, dos veces, dos veces, luego en el doceavo de la segunda, tres veces, dos veces acá, una y dos. Y pueden agregarle un poquito de palm mute. Eso se va a repetir cuatro veces y en la quinta se escucha lo mismo, nada más que una octava abajo. Va haciendo la otra guitarra, va haciendo lo mismo, nada más que ahora acá. Entonces, si tienen dos guitarras, uno puede hacer la parte de arriba, esta, y el otro, la otra parte de abajo. Y va a sonar bastante, bastante padre como va la canción. Entonces, esos son los versos. Luego, en el precoro, que está en su sistema D, vamos a tocar beat por beat, el siguiente acorde, Sol. Para pasarnos a lo que es el coro en el sistema E. Entonces, el sistema E, le voy a decir los acordes, que son los mismos que hemos visto desde un inicio. Si menor, La, Mi menor, Sol y Fa sostenido y Mi menor. Esos son los cinco acordes del coro. Y la guitarra lo que va a estar haciendo es lo siguiente. Voy a tocar primero como el punteo y ahorita se los explico. Entonces, esto lo vamos a hacer en la tercera y segunda cuerda, en el cuarto traste de la tercera y segundo traste de la tercera. Entonces, vamos a tocar con esta rítmica. Pueden agregarle Palm Mute. Luego, Hammer On, del segundo al cuarto traste. Ese es el primer compás del sistema E. Otra vez. El segundo compás. Entonces, al final de cada frase va a variar tantito. Entonces, el segundo compás lo que va a variar, en vez de hacer... Vamos a hacer cuarto traste de la tercera, tercer traste de la segunda y regresamos al cuarto traste de la tercera. En el sistema F, sería el tercer compás, lo mismo que hicimos en el primer compás, que va... El siguiente compás. En vez de tocarlo ahora en el tercer traste de la segunda, ahora en el quinto traste. Entonces, voy a tocar del sistema E al F, esos cuatro compases, para que me vayan siguiendo. Sistema G. Aquí nos quedamos en la cuarta, en la tercera cuerda, cuarto traste. Entonces, tal vez el sistema G, primer compás. Segundo compás. Sistema H. Vamos a hacer lo mismo en el primer compás del sistema G. Y por último, ya cuando va la cuerda de Fa sostenido menor, vamos a hacer esto. Es una ligera variación. Entonces, lo voy a tocar más lento, ahí recuerden que tienen las tablaturas, y las pueden descargar también en PDF. Entonces, voy a tocar todo del E al H, a esta velocidad hacia la que va a arreglar la canción. Eso es el coro, y eso se va a repetir. Todo eso se va a repetir dos veces. Entonces, les sugiero que lo vayan como seccionando por compás. A ver, el sistema E, son este compás, y se toca así, con esta frase. El siguiente compás es esta frase, y tiene una variación al final, y demás. Está muy sencillo. Nada más vayan viendo cómo va variando el compás a compás, que es mínima la variación, pero sí va variando. Y de ahí nos pasamos al segundo verso. Igual, no hay guitarra, pero podemos continuar con los acordes. Si menor. Pueden arpegiarlos, dejarlos sonando. Y ahorita voy a tocar el sistema ahí, que es el segundo verso. Les voy a decir qué acordes son. Más o menos voy a llevar alguna rítmica, para que me vayan siguiendo. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Si menor. La. Mi menor. Sol. Mi fa sostenido menor. ¿Ok? Bueno, entonces, la segunda parte del segundo verso, ya entra la guitarra, con la figurita. Esto lo van a encontrar en el sistema J. Y son los mismos acordes. Si menor. La. Mi menor. Sol. Y fa sostenido menor. Y ya entran con las dos guitarras, las octavas, ¿no? La de. De ahí nos pasamos ahora sí a lo que es otra vez el precoro, con el sistema D, con el sol. Fa sostenido menor. Y nos pasamos a los coros. Lo mismito, exactamente como se los enseñé. Se repite todo eso. Y ya de ahí nos pasamos al puente que está en su sistema acá. Voy a ponerle un poquito de overdrive. Y lo va a tocar y ahorita se los enseño. Eso se repite dos veces. Entonces, lo que vamos a hacer es, son octavas y a slides. Las octavas las vamos a tocar acá, así, en la quinta cuerda. Omitimos la cuarta cuerda. Es como un power chord, nada más que omitimos la cuarta cuerda. Y tocamos quinta y tercera. Entonces, va a ser en el séptimo traste. En la quinta y noveno traste de la tercera. Y hacemos siete, nueve, siete. Los números que les estoy diciendo es de la quinta cuerda. Entonces, siete, nueve, siete. Luego, cinco, siete. Luego, cuatro, cinco, siete. Dos, cuatro. Y luego, cinco, siete de la sexta cuerda. Entonces. De esta manera. Todo lo pueden tocar con slide o pueden, de vez en cuando, tocar con la plumilla. O sea, todo con slide sería. O tocando un poquito más con la plumilla. Luego, durante el si menor, vamos a tocar. Y en vez de pasarnos acá, cinco, siete de la sexta, vamos a repetir esta. Entonces. El sistema L. Otra vez. Repetimos lo del sistema K. Los primeros dos compases. Y, por último, los últimos dos compases. Sobre el si menor y el la. Vamos a tocar esto. Entonces, cinco, siete. Perdón. Siete, nueve, siete. Cuatro, cinco. Otra vez. Eso se repite. Y todo eso se va a repetir dos veces. Y ya después de ahí nos pasamos al coro. Al último coro. Tocándolo exactamente igual. Dos veces. Y con eso terminamos toda la canción. Bueno, Rockstars. Espero que les haya gustado este tutorial. Si quieren más de Camilo VII, aquí abajito escríbanos. Y seguramente vamos a hacer algo de ellos también. Entonces, descarguen las tablaturas. Denle like. Suscríbanse. Chao.